A ver, bueno mi nombre es Raúl, mi nombre es de pila aquí, Jalisco, no tengo otro segundo nombre, soy Raúl y cuando voy caminando por ahí, siempre los sobrenombres, en un lugar que el flaco, el otro el chato, por ahí me ponen cada sobrenombre ahí, pero casi por lo regular me llaman por mi nombre, casi no me gusta tampoco decir apodos a otras personas, más si acepto que me digan las cosas. Por decir, en Sudamérica me llaman el Taita, como el abuelito, y aquí en México hay varios que me llaman Tata, en Europa me llaman abuelo, el abuelo y así, pero también hay nombres que me han dado, por decir, allá en los Andes, más al norte, porque en el sur tengo, en Chile, entre Chile y Argentina, hay un, hay un, los mapuches, hay una aldea, hay una aldea, o es un centro allá, que se llama el Cóndor Blanco, el Cóndor Blanco, ahí me bautizaron como Yarumani, mi nombre es Yarumani, con ellos, Yarumani, con los mapuches, soy Yarumani, que significa el que actúa con amor y sabiduría, pues a lo mejor con amor sí, pero sabiduría le gerraron ahí, pero sí con amor, y mis rasgos, como mis rasgos son medios indígenas, ahorita sí ya más parezco europeo por la barba, por eso, pero, pero más bien así soy, mucha gente se identifica con mi rostro, ¿no? Claro. Y lo bueno es que los feos nos pusimos de moda. Sí, ¿no? Ahorita ya. Sí, ahorita los feos pegamos, los bonitos ya, ahorita ya se jodieron. Ya pasaron de moda también. Viendo, mira, mira, no, ya se jodieron. Ahora nosotros, en verdad, no, no es por nada, el rostro indígena lo buscan mucho. Sí, claro. Y nuestra manera, pues, también de ser. En, más al norte, más al norte, una machi, una mujer así, este, me puso, Tulamken. Tulamken. Es que dice, el que viene del mar pasivo, el que viene, me puso, que, a lo mejor porque sí me veo, tranquilo, no me avista la parte fuerte. Ok. Este, soy el que viene del mar pasivo. Este, aquí con los coras, soy Tihuame. Tihuame. Ajá. Este, le quité el ti y me, mucho, me puse en el face, o sea, mi correo. Sí. Guame. 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 2.95, es 2 de septiembre de 1950. Órale. Guame. Guame. 2.95, arroba, hotmail.com. Ah. Ahí está. Y entonces, este, los coras, los huicholes, ponen Tahu. Tahu, este, el hermano Sol. Órale. Y así van, cada uno nombre. Este, me han puesto muchos nombres, ¿no? Que en cada lugar así, o región. Sí, sí. Ahora estuve en Europa, estuve en Europa hace poquito, y conocí a un, a un, este, un chelta. A un chelta. Y estos, también son nombres sabios, son nombres muy ahí. Y dentro de este mismo, el, el, zunka, se llama zunka, es un hombre que tiene un pelo largo así, barbado, y está, es viejo, pero tiene una agilidad como de, un felino, ¿no? Sí, sí. Él ya tiene más de 50 años, y, y se va con su, su tabla, para surfear. Ok. Y se va con su tabla de, para rodar, esa, como patineta. Ok, lombor. Y, y va, no, pero lombor es para. Ah, ok, entonces sí es patineta, sí es patineta, patineta. Sí. Este, él, él, tiene, es mucha gracia él. Y dentro de eso, estamos en la danza del sol, estamos danzando, estamos en Italia, danzando, con Jeremy Gordon, que lo manda, los saludo desde aquí. Este, estamos danzando, y él es un heiyoka. Un heiyoka es un payaso. El payaso es el que hace todas las cosas al revés, dentro del Camino Rojo. Ahorita te platicaré por qué somos Camino Rojo. Sí, sí, sí. En el Camino Rojo es un heiyoka el que te distrae, pero trae sumisión. Un heiyoka es como si tú vas en tu vida, y hay una mujer que se te aparece por ahí, y se te aparece muy sensual, muy provocativa, pero te quiere distraer. Sí, sí. Ella es un heiyoka, porque tú tienes tu vida, y más cuando te trata de absorber sensualmente, y ese tipo de cosas, ¿no? O también un hombre que llega y te dice, ay, tú, muévete, es un heiyoka que tú, tu vida te lo pone ahí, para que tengas una enseñanza. Un heiyoka es el que te causa un problema, que te saca de tu estatus, de tu formato, te violenta, te violenta o te entristece, o te saca de tu rollo, como dicen los jóvenes. Ese es un heiyoka, ese es un payaso. Entonces, este payaso es Zunka. Nos conocimos y empezamos a hablar. Me dijo, oye, vamos a hablar. Empezamos a hablar, ¿no? Él es francés, pero tiene muchos conocimientos, muchos. Y empezamos a hablar, y ya medianamente le dije, ahora hablamos tú y yo, y yo tengo otro idioma. El idioma que yo tengo, y que lo aprendí de otros amigos australianos, es sentirnos, no platicarnos. Ese es el mejor mensaje. Y yo les digo también, cuando tengan un problema, siéntanse con su pareja, siéntanse. No siéntense, siéntanse. Claro. Mírense, platiquen en silencio, recen por los dos. Y esa es la mejor solución. Porque cuando hay violencia, saca una palabra, el otro saca otra palabra. Entonces, yo les digo, hay que mejor sentirnos que platicarnos. Claro. Y platicamos en silencio, como yo lo hago. Y empezamos él, y tuvimos tanta identidad en nuestro diálogo en silencio, que nos abrazamos al final. Y todos somos grandes amigos, nos respetamos. Y dentro de la danza, pues él hacía cosas, en su palabra, en su palabra. Él es un perro loco. Un perro loco. Ok. Y entonces, yo también, como yo imito animales, pues yo le ladré como perro. Él ladra. Y yo. A ladrarle, ¿no? Claro. Y por eso ladré, ¿qué? Para que la gente... Bueno, entonces ladra. Y él, en medio de la danza, en medio de la danza, nos ladramos. Y la gente, cuando tienes tres, cuatro días prendido de la piel, con una soga y te cuelgas, danzando, sin comer y sin beber, y tú llegas y presentas ese distractor, ellos se llenan de energía, ¿no? Y a ladrar y bailar. Claro. Y tirarnos al suelo y ese tipo de cosas. Entonces, él me dijo que yo soy un lobo. Lobo. Este es un lobo loco. Yo soy lobo loco para él. Y siempre cuando tenemos pláticas, o sea, ahorita ya que nos... ¿Cómo está mi lobo loco? Y bueno, yo soy un lobo loco. Es el mar nombre reciente de hace dos, tres meses. Claro. Mira, sí, sí. Entonces, tengo muchos nombres, pero mi nombre es de Pilafo y Raúl.